...que, desoyendo al propio José Pras, impidió que se armara a la milicia... ...y se concedió con ello, desde luego, un tiempo espléndido a los rebeldes... ...un tiempo espléndido a Moscardo. Los primeros días, pues bastante, yo diría, como un poco desorganizados... ...no teníamos un sitio seguro, nos llevaron, pues creo que debía ser... ...una sala donde había depósito de... ...recuerdo unas alfombras, recuerdo trastos por allí... ...hasta que nos debieron disponer en los diferentes sótanos... ...luego ya, claro, inmediatamente nos debieron dar para dormir en alguna... ...creo que nos dieron un par de colchones o un colchón... ...después creo que era un colchón para cada familia, no sé cómo nos arreglaríamos... ...nosotros, cuatro niñas y mi madre, lo pasaríamos bastante mal... ...con un solo colchón, no lo sé... ...y después nos situaron, creo que ya hasta el segundo o tercer día... ...en la segunda planta, en la más profunda de los sótanos... ...teníamos enfrente creo que las cocinas y el horno donde hacían el pan. Dentro de la población civil recluida en Alcázar... ...se encuentra un segmento, que desconocemos la amplitud... ...que está recluido en contra de su voluntad... ...¿cuántos podían ser esta gente que está recluido en contra de su voluntad?... ...evidentemente tampoco podían ser escasos... ...porque la guardición en el mando de Alcázar... ...destina a un teniente y a una guardia especial para su vigilancia. Sí, en Alcázar había un chico amigo... ...sí, que murió, murió en Alcázar... ...murieron muchos en Alcázar, porque fíjate... ...los tiraban ellos, que los tiraban a ellos... ...y murieron muchos en Alcázar. La historia bélica española... ...quitando algún episodio de los tercios... ...tiene muy pocas grandes batallas de campo... ...como Bailén. Aquí, desde Numancia y Sagunto... ...Gerona y Zaragoza en la Guerra de Independencia... ...y sucesivamente, el asedio... ...ha sido quizá una de las formas en que... ...en esta tierra de garbanzos... ...eh... ...hemos hecho la guerra. Es decir, que vienen... ...nos encastillamos aquí... ...y ahí nos las den todas y aguantamos hasta el final. Los rojos ya empezaron a ocupar Toledo... ...en la Diputación... ...vamos, en los sitios, en el seminario... ...los sitios más importantes... ...y empezaron a poner ya parapetos... ...en Zocodobel... ...y en todos los sitios que se veía... ...en Alcázar, vamos... ...en la parte de Toledo, para protegerse... ...¿entiendes?... ...y ya sí empezó el tiroteo. En los primeros meses de la sublevación... ...en la España que permanecía... ...donde no triunfó la sublevación... ...en la España republicana... ...hubo una cierta descoordinación en general... ...en cada partido político... ...de la izquierda y cada sindicato... ...quiso hacer su propia lectura... ...de lo que era la contienda... ...para algunos sindicatos... ...fundamentalmente para los anarquistas... ...era el momento de llevar a cabo... ...la revolución social... ...que entendían ellos... ...uno se había llevado a cabo durante la Segunda República... ...y eso significó una movilización... ...significativa... ...una movilización importante de sus bases... ...que reclamaron inmediatamente las armas... ...se constituyeron milicias... ...y formaron una especie de ejército popular... ...pero muy fragmentado... ...con el que hacer frente a la sublevación. Si los republicanos no teníamos con qué disparar... ...que vamos con qué vamos a disparar... ...los republicanos andábamos a ver... ...pues nada... ...los republicanos no... ...no... 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 ...yo sé que había una canción... ...sí... ...que estaba muy prohibida... ...las pelotitas americanas... ...que somos buenas... ...que somos buenas de comer... ...si soy fascista me dan la gana... ...pero que no se podía cantar... ...y por lo tanto no les importaba mucho... ...el vamos a tomar esto... ...tomar lo otro... ...no, no... ...si podían ir a buscar a un pobre hombre... ...y pegarle a los tiros... ...vamos... ...un tío mienzo que vivía encima de... ...donde estaba la boleta de la estación de autobuses... ...últimamente... ...se fue una... ...se estaba enferma a su hija... ...la sacó para llevar al hospital... ...y lo mataron al camino... ...porque fuera pues pegó tiros al pasar... ...unos desconocidos... ...venga... ...sin más... ...si es que ya digo antes que... ...la guerra es... ...poco recomendable... ...pues bueno... ...los milicianos también cogían a... ...a gente... ...las pelaban... ...entiendes... ...las echaban aceite de recino... ...las ponían un lacito... ...no sé si eran unos o eran otros... ...no, no... ...eso eran los... ...los milicianos lo que lo hacían... ...eso hacían los milicianos... ...y las pelaban... ...las ponían así una cosita aquí... ...con un lacito... ...entiendes... ...eso fueron los milicianos... ...las cortaban el pelo... ...las cortaban el pelo... ...las daban aceite de recino... ...entonces eso... ...hubo muchísimas que se lo hicieron... ...mucha eso fue... ...la parte de los medicianos... ...ya después de... ...ya te digo que los que empezaron fueron falange... ...y luego ya se lió... ...y después... ...ya poco a poco nos fuimos acostumbrando... ...cuando venía la aviación... ...pues metiéndonos en... ...quedándonos en los sótanos... ...que los primeros días... ...podíamos andar libremente, casi... ...porque en fin... ...todos los disparos y las cosas como... ...que daban por el... ...por el edificio exterior... ...pues en los sótanos apenas y lo notábamos... ...de hecho yo creo que casi los 15 primeros días... ...los chicos campeábamos por donde nos parecía bien... ...después ya sólo podíamos subir al patio... ...y ya lo que hacíamos... ...jugar a las canicas en el patio como mucho... ...y cuando había dificultades... ...enseguida nos mandaban al sótano. Ya la parte roja que decían... ...antes de coger Toledo... ...antes de coger Toledo... ...pues entonces iban a las casas... ...y todo el que llevara así un Cristo... ...que sabían que la había llevado... ...a que él iban a su casa y le mataban... ...le sacaban y le mataban a la puerta de su casa... ...eso es así... ...para que tú sepas... ...muchos... ...de muertos... ...había muchísimos cuando... ...cuando los milicianos... ...a montones... ...más que con los otros... ...los otros los llevaban a... ...a la pared esa... ...pero ellos... ...en todas las calles... ...la Trinidad... ...en el tránsito... ...en la ronda... ...a montones... ...los charcos de sangre... ...cura que encontraban... ...menos dos que los que se escondieron... ...entro antes eso la cosa ya... ...tenían las expulsiones de quien fuera... ...de que cura que veas hay que matar... ...de como mataron a los... ...a los carmelitas... ...por supuesto hubo excepciones... ...como el obispo de Tarragona... ...y algún sacerdote y obispo del País Vasco... ...pero mayoritariamente... ...la jerarquía eclesiástica... ...se puso del lado de los rebeldes... ...rápidamente acuñaron el término de cruzada... ...para convertir la guerra civil... ...para convertir la causa rebelde... ...en una causa de tipo religiosa... ...religioso. 70 sacerdotes que había entrado... ...lo mataron... ...había uno más que se escaparon por milagro... ...y luego había pues... ...unos 30 religiosos... ...también los mataron religiosos... ...y eso en Toledo, la ciudad... ...pero todo fue en dos meses. Luego después... ...a propósito de los maristas... ...tengo el recuerdo... ...de que todos los profesores... ...los asesinaron... ...en el paseo del tránsito... ...en la guerra... ...las milicias... ...y me acuerdo de los nombres... ...todos ellos... ...del director que era don Julián... ...don Lorenzo, don Jerónimo... Este anticlericanismo brutal... ...pero sin razón... ...que todavía existe... ...todavía existe mucha gente... ...todavía existe... ...en el fondo es que hay una incomprensión... ...de unos y otros... ...pero que es la iglesia... ...lo que significa el cristianismo... ...bueno, todo eso estalló en el 36. Antes de entrar... ...los nacionales... ...eh... ...los rojos... ...en el tránsito... ...mataban... ...serían curas... ...nacionalistas... ...a gente que era de... ...de derecha... ...me entiendes... ...eso sí lo recuerdo también... ...perfectamente... ...lo recuerdo... ...sacerdotes, curas... ...que los fusilaban... ...los... ...los de izquierda... ...los fusilaban... ...eh... ...y... ...claro... ...pero es que por uno luego mataron a 600... ...en venganza. El clero, entonces... ...los obispos... ...y eso que no tenían culpa... ...de lo que estaba pasando... ...no... ...porque venían de antes... ...como digo, en el siglo XIX... ...las cosas... ...y entonces... ...quizá no tuvieron... ...eh... ...de una manera global... ...hubo casos especiales que sí... ...pues esa habilidad... ...para acercarse a la gente... ...para estar junto a la gente... ...para sentirse como siempre... ...como... ...eran parte del pueblo y tal... ...como pasaría después... ...y había pasado antes. El papel de... ...de Gomá... ...del cardenal de Toledo... ...fue clave en ese sentido... ...por cierto... ...él no estaba en Toledo... ...cuando se produce la sublevación... ...estaba en Navarra... ...pero desde luego... ...desde allí... ...alentó... ...eh... ...esa política... ...de legitimación... ...ideológica... ...de la guerra civil... ...y de ahí nació el maridaje... ...entre el franquismo... ...y la iglesia católica... ...lo que luego se vendría a... ...en llamar... ...el nacionalcatolicismo. Como mi marido... ...entonces no era... ...no, pues se marchaba... ...fuera... ...pues decidimos de casarnos... ...y yo me fui ya con él... ...a Cartagena... ...yo que sé... ...a donde los sitios que me fui con él... ...hasta que se le... ...terminó la guerra... ...y se llevaba a un campo de concentración... ...y estuvo de campo en campo... ...y yo detrás de él. ...porque como había muchos chivatos... ...había muchos chivatos... ...a mi padre le metieron por una peseta... ...que por lo visto... ...la peseta... ...yo no sé lo que sería... ...pero cada vez que uno de la magdalena... ...que por lo visto tenía una zapatería... ...le veía a mi padre fuera... ...le volvía a meter... ...y por lo visto... ...a consecuencia de una peseta... ...la gente vivía con miedo... ...porque si convuviera... ...alguna represaria con alguien... ...entiendes... ...pues aquel pobre... ...no lo contaba... ...pues se quejaban de él... ...ala... ...a la cárcel... ...y a matarles... ...a lo mejor el día siguiente. ¿Por qué fracasan... ...las... ...las negociaciones... ...que tanto... ...el comandante... ...Rojo... ...posteriormente jefe de la defensa de Madrid... ...la Cruz Roja Internacional... ...y el... ...por parte del clero... ...el canónico Camarasa... ...intentan por tres formas diferentes... ...que los niños y las mujeres... ...salgan de la Alcázar... ...en este caso... ...la autoridad militar... ...pertinente en este caso... ...de la Alcázar... ...niega a la mayor... ...y bajo ningún concepto... ...dejan salir... ...a ninguna mujer... ...y a ningún niño... ...o todos se salvaban... ...o todos morían. Claro, una niña... ...yo no había visto nunca llorar a mi padre... ...que yo recuerde... ...ni a los hombres... ...y... ...creo que habían pedido... ...cuando vino una... ...pues... ...no sé si fue una misión... ...con el padre... ...no, primero... ...una misión a la Alcázar... ...para que se rindiesen las mujeres... ...o algo así... ...y dijeron... ...si necesitamos algo... ...si dijeron... ...como no teníamos sacerdotes... ...que... ...que queríamos un cura... ...y nos mandaron un cura... ...que no nos valió para nada... ...para pasar lo peor... ...nos dijo una misa... ...y después de... ...una homilía... ...que yo no recuerdo... ...sólo sé que dijeron... ...pues sí que nos ha servido... ...ha dicho que somos... ...unos insensatos... ...y que vamos a morir... ...y que nos dio la solución... ...en artículo mortis... ...eso debió ser lo que... ...hizo que todo el mundo llorase... ...yo que veía que lloraban los hombres... ...que lloraban las mujeres... ...pues me entró un pánico... ...yo decía... ...aquí ya... ...se acabó todo... ...es cuando más miedo recuerdo... ...o por lo menos... ...sí miedo que pase... ...yo no sé... ...hay quien opina... ...que lo que hizo fue debilitar... ...o intentar debilitar... ...la moral que tuvieron... ...en aquel momento los... ...en fin... ...y ya... ...estábamos que con la idea... ...de que las mujeres y niños... ...los saceran fuera... ...por el peligro... ...y tal y cual... ...y lo que sean los otros dentro... ...no señor... ...si yo mismo... ...los guardias... ...alguno que yo conocía... ...eso que me diga que yo... ...me salvo fuera de eso... ...no me he metido para quedarnos... ...sin más explicaciones... ...y no... ...y no sé... ...pero antes de ir a la caza... ...hubo desertores incluso... ...gente que sobre todo en los últimos días... ...cuando la mina... ...se asustó y se marchó por la noche... ...espacito... ...salió... ...íbamos a verle... ...y decía que mañana estoy en la lista... ...y se me sacan en un camión... ...para el cementerio... ...y luego ponían otra lista... ...porque íbamos nosotros con mi madre... ...a ver si la había tocado o no... ...y nos avisaban de que no había una lista... ...cómo que estaban ahí... ...recuerdo que cogíamos las latitas de... ...de las municiones... ...de algún sitio nos hacíamos con botes... ...y se veíamos pasar los... ...agua para la cocina o talgo... ...los niños si podíamos metíamos el... ...el botecito para coger agua... ...lo mismo que con el trigo... ...cuando pasaban los hombres con los sacos de trigo... ...pues nosotros debajo de los sacos... ...a ver si caía trigo... ...como los pollitos allí... ...recogiendo el trigo... ...después lo aplastábamos y hacíamos... ...con agua mojando unas tortitas... ...se las dábamos al... ...teníamos enfrente... ...eso sí tuvimos suerte... ...enfrente teníamos el horno... ...y al soldado que hacía de panadero... ...decíamos... ...pónme esta tortita... ...y no sabían las tortas... ...bueno como pasteles... ...asaltaron... ...tos los comercios que eran de... ...propietarios de derecha... ...me entiendes... ...los asaltaban... ...y así pues se... ...iba desenvolviendo... ...hasta que pasó lo de la mina... ...me entiendes... ...y luego ya pues... ...cuando ya... ...empezaron a entrar los... ...los nacionales... ...con la boca abierta... ...no podía despegar la lengua... ...la boca la tenía toda llena de polpo... ...había un olor... ...un sabor amargo... ...decían de trilita... ...nos aprendíamos... ...lo que era el sabor a trilita... ...y algo espantoso... ...porque... ...aunque... ...más de miedo fue... ...los comienzos... ...cuando empezamos a pensar... ...que había una mina... ...yo recuerdo que... ...que me traumatizaba... ...era un pánico horroroso... ...el oír el ruido de las perforadoras... ...debajo tierra... ...aquello me parecía que iban a salir por allí... ...monstruos o algo parecido... ...y después de la explosión... ...claro, te ves que por un sitio... ...te están atacando los cañones... ...y por otro te ha explotado una mina... ...que ya ha cerrado... ...quedábamos entre dos fuegos... ...era algo horrible... ...fue algo espantoso de... ...no sé, inexplicable de verdad... ...estuvo aquí en la cárcel de aquí de Toledo... ...luego se le llevaron a... ...al Carabancher... ...de Carabancher a Burgos... ...en Burgos estuvo 11 años... ...y todo con pena de muerte... ...30 años con pena de muerte... ...y luego se fue a Badajoz... ...que él hicieron entre los presos... ...el pantano de Montijo... ...lo hicieron los presos... ...como igual... ...lo del Valle de los Caídos... ...también estuvo él ahí trabajando... ...que creo que era eso... ...bueno, como animales... ...entonces en el Alcázar... ...se dieron cuenta de que estaban poniendo... ...unas minas... ...eh... ...y porque las chiquitas y eso... ...sentían el ruido... ...pero en el Alcázar... ...debió de haber alguien... ...no sé qué... ...empleo tendría... ...de ingenieros... ...que... ...fue el que dijo... ...pues no, hay que retirarse... ...hacia los sótanos... ...porque estaba prohibido... ...a parte de una línea... ...que fijó mi primo Luis... ...dijo hasta aquí se puede... ...puede llegar la onda... ...puede, no es seguro... ...pero también se puede... ...más allá no se puede pasar... ...había unas cuerdas... ...que yo recuerdo haberlas visto... ...el año 37 o 37... ...pero estas cuerdas... ...que fijan aquí en mitad de los sótanos... ...sinó que era esta... ...la zona hasta donde se podía pasar... ...más allá no... ...porque no se respondía... ...de que la mina al volar... ...se llevara a alguien por delante... ...o se llevaran a todos... ...porque lo que pensaban los mineros... ...en cuestión... ...era que el Alcázar salió volando entero... ...y por eso vaciaron a todos los ciudadanos civiles... ...por si acaso... ...para que no se... ...se muriera o se muriera en el Alcázar... ...y no fue así... ...claro... ...o explotó el Alcázar... ...se lo explotó un torreón... ...y por un lado... ...o otro, la otra mina... ...no llegó más que hasta la mitad... ...y la que más profundizaban... ...ponería tumo... ...fue la que miraba ya al Corralillo... ...el Corralillo San Miguel... ...a esta esa zona... ...porque es que iba a explotar la mina esa noche... ...iba a volar... ...iban a volar las casas nuestras... ...las calles y todo... ...y poco le faltó para que volara... ...pero no... ...dijeron que se fuera todo el mundo... ...o sea que no tuvimos más remedio... ...que con otros vecinos... ...¿dónde vamos, dónde vamos... ...pues vamos hacia la Puente San Martín... ...y mi madre siempre... ...con el miedo que tuvo siempre... ...de que a mi padre le fusilara... ...pues... ...le... ...cogieron una manta... ...porque era mediados de septiembre... ...vámonos fuera de Toledo... ...y cogió una manta... ...y se las cargó mi padre al hombro... ...y como usaba boina de esas así antiguas... ...se la metió calada... ...una boina vieja... ...hasta las orejas... ...doblado... ...con las mantas... ...pareciendo un pobrecito hombre... ...más bien un mendigo... ...para pasar disimulado, ¿sabes?... ...y ya llegó la explosión de la mina... ...y claro... ...una explosión grande... ...y todo el polvo y todo... ...de la explosión... ...y toda la voladura... ...pues se... ...se borró Toledo... ...o sea, ocupó Toledo... ...todos los polvos esos... ...y creíamos que... ...había desaparecido Toledo... ...pero luego no fue tan... ...tan... ...tan... ...vamos como creían que... ...luego no hizo nada más que un boquete... ...y no... ...no acertaron... ...por lo visto... ...un autocar... ...de la Guardia Civil... ...que estaba aparcado... ...pegado a los muros... ...salió por los aires... ...que todo el mundo le vio... ...no sabían lo que era eso que iba... ...el autocar... ...había volado todo... ...por fin la horrible mina... ...ni un niño ni una mujer heridos... ...que realmente... ...sí que fue milagro, sí... ...en los sótanos de la Escuela de Artes... ...y... ...estuvimos allí hasta que... ...hasta que vinieron las Fuerzas Nacionales... ...y asomó un moro... ...por la puerta del sótano... ...y todos los niños que estábamos allí... ...que yo era un niño... ...pues... ...empezamos a llorar... ...y las mujeres lo mismo, llorando... ...y el moro gritó... ...me acuerdo perfectamente... ...gritó... ...o callar o tirar bombas de manos... ...que salgan todos los hombres... ...con que salieron todos los hombres... ...y se los llevaron... ...no sé dónde se los llevarían... ...los moros hasta con las niñas... ...los moros son criminales para eso... ...criminales... ...lo digo yo... ...pues que es que... ...es que andaba detrás de mí un moro... ...por eso lo sé... ...pero que querían más que chapar... ...conmigo... ...entonces decían chapar... ...no sé cómo lo llevarán ahora... ...pero entonces sí... ...lo digo yo que... ...que yo lo viví... ...y detrás de mi madre... ...de haciendo la cama... ...uno... ...cuando llegué yo... ...mi madre ve... ...le venía yo por el pan... ...vió el cielo abierto por esta mujer... ...la reflexión que se hace Franco... ...es la siguiente... ...si yo voy a Madrid... ...tomo Madrid... ...la guerra se acaba... ...¿qué va a ser de mí? ...voy a ser un general más... ...entre los muchos generales. ¿Qué había detrás de la decisión de Franco... ...de desviarse en su camino... ...hacia Madrid... ...y conquistar Toledo... ...y liberar el Alcázar... ...por fundamentalmente... ...una acción de propaganda... ...una acción... ...de propaganda... ...en toda España... ...que pudiera... ...reafirmar la contundencia... ...del avance franquista... ...pero sobre todo... ...una campaña de propaganda... ...del propio Franco... ...con la conquista del Alcázar... ...Franco consigue alzarse... ...como líder indiscutible... ...entre los generales golpistas... ...entre los generales sublevados. A muchos milicianos... ...que... ...que es un um... ...esmane... ...se asistir... ...como líder metabol comeardı... ...epaig... ...se asisten... ...tube... Gracias.